¿Los amarres en verdad funcionan? ¿Los amarres en verdad? Un ego, un espíritu, lo que sea Y esta persona, cuando es el intermediario, el brujo o como le quieran llamar Le va a pedir, le va a preguntar a esta entidad Si tu petición del amarre puede aplicar Y ya esta entidad le va a decir al intermediario que es el brujo o brujo o lo que sea Si aplica, porque no en todos los casos va a aplicar Cuando una persona que se dedica al ocultismo tiene ética Te va a decir, tangentemente, ¿sabes qué? Lo que tú estás pidiendo es imposible Ya está muy avanzado la relación, no lo haces volver Ni con el poder de Dios Padre Todopoderoso No va a volver a ti Pero ojo ¿Cuándo no llega a funcionar la brujería? Porque muchas personas también creen No, es que yo tengo fe en Dios Y por esta misma fe que yo tengo en Dios Este, yo estoy con Dios Y quien está en mi contra Nada me puede pasar Tengo la protección de Dios Y todo ese tipo de cosas Muy bien Si nos remontamos al pasado Sé que era demasiado Este, ferviente a Dios Dios permitió que el diablo le hiciera todo lo que le hizo Le despojó de su salud, de sus bienes De su familia y de todo Le fue como en feria Y a lo largo de la historia también ha habido muchos hombres santos Los cuales fueron, este, torturados O molestados por espíritus malignos o demonios Si personas, este, que están muy allegadas a Dios Son fácilmente, este, víctimas de este tipo de males Ya sea brujería, satanismo, todo tipo de males Imagínense ustedes que su fe es tan, tan firme como un espagueti Tan así, bueno, ya hervido Y en algunas personas, a lo mejor estas personas tienen protección Porque tienen, este, amuletos, collares o algo que los protege Pero también depende también si el carácter de estas personas Es muy, muy a prueba de tentaciones Así como al ungido llegó este, el luciérnaga Bueno, Lucifer y le dijo que A ver, convierte este pan, esta piedra en un pan Para que no moras de hambre aquí en el desierto Y bueno, todos sabemos cómo se antepuso él Su fe a Dios y su voluntad Hay personas que tienen una voluntad tan, tan grande Llena de fe En el cual la brujería no les llega a afectar del todo Ojo, cuando les están haciendo brujería No significa que no puedan dormir bien Que tengan problemas de salud O que estén pensando mucho en una persona Cuando está siendo víctima de un amarre Pero sí, la brujería Para en este caso Un amarre Sí existe No más que como les mencioné Todos los casos dependen de Y conozco muchos casos de personas que hicieron amarres En muchos, 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 muchos Funcionaron Más sin embargo Había caducidad Y eso son cosas que no se los vienen a contar A los que hacen amarres Bueno, eso es todo por el diccionario esotérico Gracias